Hoy en el Ayuntamiento de Córdoba hemos izado esta bandera multicolor que simboliza el orgullo gay. Efectivamente, mañana estamos convocadas y convocados a la manifestación por la diversidad, convocada por la Plataforma por la Diversidad de Córdoba a las 8 de la tarde en Diputación para celebrar nuevamente este orgullo reivindicativo, este orgullo que manifiesta que todos y todas somos diferentes y todos y todas somos iguales. Un orgullo que trata de reivindicar la diversidad existente en nuestra sociedad y que trata de hacer posible la inexistencia de discriminaciones. Un orgullo el poder participar junto a esta Plataforma mañana, día 28, a las 8 de la tarde en Diputación.